Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Bandura Menchu Menchu y si no estás inscrito, por aquí abajo te puedes suscribir al canal. En esta ocasión os traigo un sencillo peinado, esta onda, estos rizitos, de forma súper rápida y súper fácil. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Antes de comenzar a rizar el cabello, es fundamental que utilicéis un protector. Bueno, vamos a comenzar. Como veis, no hace falta que esté el pelo liso porque cuanto más volumen tenga, pues se quedan las ondas más naturales y con más volumen. Así que van a ser una onda súper sencillita, ¿vale? Como yo lo haría así, en plan, rapidito. Vamos a hacer, dividir el pelo en dos sesiones. Este lo vamos a dejar para luego. Y vamos a comenzar. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Una onda súper natural. Cogemos el primer mechoncito de aquí. Y cuando ya está caliente, giramos. Ya depende de la largura de vuestro pelo, pues se quedarán más rizadas o menos rizadas. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Anchita. Si queda algún pelito, no pasa nada porque luego esto se abre. ¿Vale? Alisamos un poquito por aquí, pasamos por encima. Pasamos por encima. Giramos. Despacito. Y así van quedando. Y así van quedando. Y así vamos haciendo todo el pelo. Y así vamos haciendo todo el pelo. Peinamos el mechón. Por aquí alisamos un poquito. Y luego yo voy a comenzar, comienzo con a mitad del pelo. Giro hacia arriba. Giro la plancha. Cojo este mechoncito. Y voy tirando. Podéis jugar. Hacer, coger una vez unos mechones con más pelo, otro con menos pelo, ¿vale? Para que las ondas no sean todas iguales. Y continuamos. Peinamos el cabello. En el mechoncito. Alisamos un poquito. Yo giro el pelo por encima de la plancha. ¿Ve? Se queda ahora... A mitad del pelo, giro, giro, giro y giro. No. ¿Ve? No. 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 Solamente voy a dar medio giro para que se me quede así como más hacia afuera o lo voy a hacer otra vez como yo me hago la parte de delante como otra parte al iso un poquito giro hacia afuera palizo, giro, hacia, como yo me lo hago y ya la última vez esta parte que es más cortita al iso, giro ya va quedando menos chicas peino al iso no importa que no queden igual porque luego si podemos abrirlo, vale aquí, a ver y ya queda solamente este peino un poquito al iso, giro bueno chicas y chicos, pues esta sería la misma manera que yo tendría de rizarme el pelo quedaría más o menos así, yo no lo suelo abrir mucho, ahora me haría un poquito de laca y me lo dejaría así, vale, yo no lo suelo abrir mucho, si queréis pues lo podéis meterle los deditos, abrirlo se queda como más suelto, como una onda más surfera bueno, bueno pues hasta aquí el vídeo, si ha gustado no olvidéis, dedito arriba, comentar, suscribiros que a mí me hace mucha mucha ilusión, recibid vuestros comentarios, vuestros deditos arriba y me haréis muy muy feliz, y nada, nos vemos en este siguiente vídeo, chao y nada, nos vemos en este vídeo, chao